El deporte aéreo también se practica en Tuluá, desde el cerro del Picacho en el corazón del valle. Parapentistas amateur disfrutan con aeromodelismo a escala y también con eventuales vuelos, solo por recreación y sano esparcimiento. Veamos. El parapentismo se toma el Picacho. Desde el cerro tutelar de los tulueños también se puede volar a control remoto aprovechando los vientos de enero. El parapentismo ahora pues ya a través de los años que llevo ya más experiencia con el vuelo del parapente, ahora ya estoy también, digamos, metiendo aquí a Tuluá o en Colombia el hobby del parapente, pero a radiocontrol. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que es una escala de una ala real, es una ala, mejor dicho, lo mismo, pero al tamaño de dos metros y medio de tamaño y pues obviamente está conformada de un trique que le llamamos un triciclo con un motor y donde lleva el piloto que existe en la vida real también, que es un paramotor. Lo manejamos con un control remoto que obviamente pues es un control que se puede emplear en aeromodelismo, sea para volar aviones, drones, pero pues este radio está configurado para los movimientos que necesitamos básicos en un parapente de verdad a escala, que sería mover los comandos derecha e izquierda y simplemente la aceleración o el control de potencia del motor. Esa es fabricación mía, obviamente el ala sí está hecha básicamente de la aerodinámica de un ala real, de un plano de un ala real, de un ala real, pero pues está reducida a dos metros y medio, que son los mismos motores que utilizan los carros eléctricos para las personas manejadas de montar, ¿no? Son motores brusles y obviamente funcionan con baterías de polímero, son las baterías también de última generación que son muy livianas, pero que tienen mucha capacidad de carga. Desde el suelo se coordinan las maniobras del vuelo del pequeño parapente, que vuela y planea con o sin motor según las condiciones del viento. Se siente mucha satisfacción cuando usted de pronto es amante o le gusta todo lo que son los deportes aéreos o le llama mucho la atención lo que está por el aire, lo que vuela. Ya vuela el aeromodelismo hace ya 17 años, pero el parapente a radiocontrol no se había visto. Hasta ahora estos últimos tiempos que obviamente nació en Francia, vi un francés que fue el que sacó y desarrolló los primeros parapentes a radiocontrol. Junto con el aeromodelismo, un grupo de parapentistas tulueños suben a esperar que los vientos le sean propicios para volar. De parapente, el vuelo en parapente, aquí solamente volamos 5 personas, aquí en Tuluá. En el Picacho. Son 5 personas que venimos a volar en el Picacho en horas de la tarde. Lo utilizamos como un lugar para hacer vuelo dinámico, porque la montaña con el tiempo y los años de estudio que le hemos hecho, el viento funciona muy bien en la tarde o en las temporadas cuando sopla de sur o de norte, entonces el Picacho tiene la opción de poder volar por las dos caras con viento. Como cuando un surfeador busca la ola, podemos volar aquí dinámico en las tardes y practicar mucho, que le podríamos llamar prácticamente un vuelo de campo escuela. Digamos que esta es la escuela de los parapentistas en el valle. Esta es la escuela del parapentismo aquí en Tuluá, ahora. Este es el campo escuela, digámoslo así. Y el voladero de altura lo tenemos allá en la parte de la Iberia, que es donde tenemos ya un voladero de altura, donde tenemos la opción de que en las mañanas, despegando después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, dependiendo de las condiciones, podemos ya volar con termales. Podemos coger una termal, subir a los 1.900 metros y empezar a planear por toda esta zona y mantenernos en vuelo. Una alternativa para los tulueños de poder volar a través del control remoto o ellos mismos desde el tradicional y apacible Cerro del Picacho.